Bueno, pues yo voy a hablar un poco de cómo, a través de la historia, de cómo los movimientos Open han influido en el movimiento histórico en el que nos encontramos ahora, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. Para ello, quiero hablar en primer lugar del concepto de software libre. Para explicar un poco, porque todo el mundo ha ido a hablar del concepto de software libre, pero no sé si todo el mundo sabe exactamente lo que es, lo quiero comparar con una tortilla, una tortilla de patata, donde la tortilla de patata sería nuestro resultado final o nuestro producto y la receta para hacer la tortilla de patata sería nuestro código fuente. Pues bien, como todos sabéis, podemos modificar, adaptar y hacer nuestra tortilla de patata con lo que nosotros queramos. Podemos comprar o vender tortillas y hacernoslas nosotros mismos. Pues esto mismo pasa con el software libre. Si el código fuente, que es nuestra receta, necesario para realizar un programa, nuestra tortilla, está disponible al público y el público lo puede modificar, entonces es software libre. Este concepto lleva latente en nuestra sociedad mucho tiempo. De hecho, como todos sabéis, nuestros abuelos han transmitido siempre el conocimiento de esta manera. Pero recientemente, empresas multinacionales, como la de Bill Gates, empezaron a cambiar las normas y a guardarse el código como fuente para ellos, para que nadie más pudiera reproducirlo. Es así cuando nace el software privativo. Básicamente, y en líneas generales, el software libre es una licencia que prohíbe prohibir. Es decir, prohíbe las restricciones de uso, modificación y distribución de un código fuente de un programa. Pero la filosofía del software libre va más allá de eso y habla de la compartición de recursos entre otros y cómo yo puedo hacer algo que tú puedes usar y al mismo tiempo que tú te ahorras tiempo lo mejoras y yo también me beneficio, etc. Y con esta filosofía de compartición se ha ido extendiendo al arte, a la cultura, a la ciencia y en última instancia a la forma de hacer política. De modo que nacen movimientos alrededor de esta filosofía. Todos ellos son movimientos con un principio en común de colaboración y preservación del patrimonio humano, con las licencias que suelen hacer generalmente, que es prohibir que otros impongan prohibiciones. Los movimientos así más importantes que me gustaría destacar para que conoceréis un poco sería, por ejemplo, el movimiento Creative Commons, que es un movimiento para trasladar la filosofía del mundo del software libre al mundo del arte. Es un movimiento social y cultural alternativo al sistema tradicional de copyright, ya que por defecto en el mundo de arte, si nadie licencia nada, siempre está bajo la licencia de copyright y todos los derechos están restringidos. Y este movimiento lo que hace es abogar por el uso de licencias libres para compartir y reutilizar las obras de creación. Hay diferentes tipos de licencias entre las que se puede elegir según los derechos que desexceder, la copia, la modificación, la reproducción. Y me gustaría mostraros un vídeo que lo explica un poquito. ¿Es este? A ver si se oye bien. Sí, sí, lo... Estos son Jack y Ben White, también conocidos como los White Stacks, un grupo de rock de Detroit que toca simbajista. Este es Steve Pandora, del literario grupo Red Cross. Steve pensó que a los White Stacks les vendría el idioma fiesta y se propuso a sí mismo. Tomó el disco mal reciente del grupo, White Love Cells, y lo revispló, atacando el bajo a todas las canciones. Colgó el resultado en la web de Red Cross, en formato MP3. Incluso hizo una nueva portada para el disco con el título de Red Love Cells. McDonnell puso estas canciones con copyright en Internet, sin permiso de los grandes strikes, medios y compañía. Durante el proyecto se encontró a Jack White, el permiso de continuar con su idea. Cuando te salgas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Colaboraciones van a tener el tiempo y el espacio. Compartir la autoría de una obra con gente que nunca has conocido. Poner tu grano de arena en sus bares cuadros. Internet permite todo esto. Cuando te salgas a los intermediarios, puede ser así de fácil. Pero no podría ser aún más fácil. No muchos de nosotros vamos a poner el permiso de Jack White, el recuerdo casual. Ni él va a dejar que cualquiera me ha quedado en bajo sus canciones. Pero en base a los artistas, a los que sí les gustaría que podamos hacerlo. Si no les importa, no deberíamos poder hacerlo. Salude a uno de los ciudadanos más famosos de Internet. El enlace, para que lo podáis ver de manera completa, lo he probado en mi página web y estará también disponible. Otro de estos movimientos, por ejemplo, el Open Stanks, es un movimiento que ha estado vivo en nuestra sociedad siempre. Trata de las investigaciones en el cambio científico. Todas las investigaciones de los científicos eran compartidas entre todos, para crear un nuevo conocimiento del propio mundo. Pero de un tiempo a esta parte, algunas multinacionales, como fue el caso de Celera Genomis, que fue la primera en conseguir de cerca del genoma humano, utilizó el conocimiento de todos para su investigación. Pero luego negó el acceso al resultado final al resto de la comunicación científica. Y como consecuencia, una reacción contraria a esto, nació el movimiento Open Stanks, para poder salvar el conocimiento que es de todos. Movimientos ya que no nos interesan más desde el ámbito agopolítico. Pues muy interesante el movimiento del Open Data. El Open Data es la aplicación de los principios de transparencia del software libre a los datos de los estados, los gobiernos. Es decir, es poner a disposición del público y sin limitaciones de acceso, información que pertenece a los ciudadanos, ya que es información que se ha pagado por nuestros impuestos. Si las administraciones abren todos estos datos y los convierten en formatos libres, abiertos, estándares y accesibles, de manera que se maximice su reutilización, empresas y ciudadanos podrían usarlos y procesarlos para generar sus propias aplicaciones. Y por tanto, abrir una puerta importante a nuevas ideas de negocio y nuevos servicios. El Open Data también es importante porque ayuda a la transparencia. Es decir, si abren los datos también de las cuentas en las administraciones, se podría evitar de una manera clara la corrupción y fomentar la participación ciudadana. Es decir, este movimiento es una invitación a acabar con la corrupción, obligando a los políticos a posicionarse y elegir entre decir no a la transparencia delante de toda la sociedad o decir públicamente sí y adereza a este movimiento de participación ciudadana. Y a partir del movimiento de Open Data, pues nace lo que es el movimiento de Open Government, que no es más que llevar los principios de estos movimientos al gobierno y al modo de hacer política. Es decir, crear espacios de participación ciudadana y de colaboración ciudadana. Es un paso más allá del Open Data. Mediante este movimiento se fomenta la participación pública en las decisiones del gobierno, aumenta la calidad de los procesos de decisión política, permite a los ciudadanos y a las organizaciones sociales hacer valer sus derechos, hace crecer la confianza de los ciudadanos en el proceso de gobierno. Es decir, todos participamos en la creación de nuestro gobierno y todos decidimos sobre lo que más nos interesa y no. Pero, ¿os parece posible poder llegar a esta situación? ¿Es una utopía? Pues en España aún estamos un poco lejos. Ya que ni siquiera hemos asumido el sistema de Open Data, aunque sí que está presente en las leyes, los datos aún no están abiertos, ni los datos del gobierno ni de los ayuntamientos. Pero estos movimientos ya se están implantando en otros países. Islanda, por ejemplo, está redactando la Constitución en un wiki. En Inglaterra todos los datos son abiertos, incluidos los sueldos y presupuestos, y todos los ciudadanos tienen acceso a ellos. Suiza hace un referentum de manera constante para preguntar a los ciudadanos y hacer que estos participen de una manera más constante en la sociedad. La pregunta sería, ¿por qué estos movimientos Open, sobre todo el Open Data y el Open Government, son tan importantes en las redes sociales? Pues porque las redes sociales reflejan de forma notable este espíritu de cuidado y protección del bien común, que ya estaba presente en el software libre, y usando los mismos métodos de cooperación y también en sus objetivos. Es decir, es mejor lo que hacemos entre todos que lo que hace una persona sola y no comparte. Además, actualmente, los poderes establecidos ya no incluyen por los cauces habituales que había antes y que estaban controlados, véase televisión, radio, etc. La tecnología ha desbordado estos cauces de poderes habituales, y en especial los de la comunicación. Y gracias a las redes sociales, la gente tiene acceso a comunicarse mucho y con mucha gente, que es una cosa que antes solo podían hacer los gobiernos. Y esto le otorga un poder de cambio social. Las redes sociales son el cauce de comunicación y cambio que permiten hacer cosas que antes no se podían, como el gran poder convocacional que tienen que todos hemos visto hasta ahora. Es decir, ellos antes controlaban la información y ahora nosotros elegimos qué información queremos recibir. Ya que las redes sociales, como todos sabéis, no necesitan ninguna experiencia tecnológica y funcionan casi por sí solas. Los gobiernos, habitualmente, han luchado por hacer al populacho mero consumidor de tecnología y no productor, pero el hecho de que el pueblo sea productor de tecnología conlleva grandes implicaciones políticas y sociales, ya que la tecnología es una herramienta de cambio inmensa al alcance de cualquiera. A ver si consigo, voy a encontrarlo dentro de un rato, voy a pasar, ahí. ¿Y qué ha pasado? Como ellos no pueden controlar esto, ¿qué ha pasado? Pues que estos movimientos han sorprendido al gobierno y al poder establecido y demuestran que ha habido movimientos que no se esperaban. Desde mi punto de vista, la primera vez que se hizo uso de las redes sociales como plataforma para convocatoria social fue en el atentado terrorista a Atocha, con miles de SMS con el mensaje, bueno, había diversos mensajes, pero el gobierno nos ha mentido, a las siete nos vemos en Atocha, pasa luz. Y hubo una manifestación que cambió la realidad política y social del país. Si bien ayer alguna persona planteaba si estas revoluciones no estarían ideadas por ingenieros sociales, pues estábamos hablando del caso de la primavera árabe, pues la desconozco de primera mano, pero creo que movimientos como el Pásano de Atocha o el 15M son movimientos totalmente espontáneos y que están cambiando la realidad del país. ¿Y por qué creo que los gobiernos están sorprendidos y aún no están a la altura? Pues porque la fuerza manipuladora todavía carece de la suficiente tecnología. La tecnología implica poder de cambio y las fuerzas existentes aún tienen que especializarse en estas tecnologías, no serán alfabetos digitales para usarlas a favor de sus ideas. Y la verdad es que están trabajando duro para controlar también estos cauces y adaptarse a la nueva comunicación, a la nueva forma de comunicación e intentar controlarlos, pero aún no están a la altura y no están tecnológicamente preparados. Y usan estrategias como las de borrar hashtag que son trending topic con temas de actualidad en España y que sí podemos ver en Alemania, borrar perfiles de Facebook y Twitter que por algún motivo no les interesa que estén disponibles, colocar inhibidores de frecuencia, manifestaciones para que la gente no pueda detectar lo que está pasando. En definitiva, vuelven a utilizar las viejas formas de censura que funcionan de manera un poco práctica en Internet. Pero poco a poco sí que se están adaptando a este nuevo mundo. Algunas pruebas de ello son, por ejemplo, la reciente aplicación para móviles de Barcelona con la que se intenta denunciar a vagabundos que estén en el metro. Una aplicación que simplemente tú pones, pues hay un vagabundo aquí para que las fuerzas del orden puedan acudir. O el estudio de Alita Lam, que mediante algoritmos complejos matemáticos y movimientos en la red consigue detectar redes terroristas, ya que estos grupos siguen unos patrones concretos de relaciones entre nodos. Y yo, la pregunta que me hago es, si estos patrones terroristas no servirán también para identificar movimientos sociales como el 15M y atajarlos o señalar responsables. Y hemos hablado mucho de cómo se relacionan, pero yo os quiero mostrar un vídeo que es este, que es un estudio que han hecho de los movimientos que hubo a través de la red del 16 de mayo al 20 de mayo, sobre cómo se relacionaban entre nodos. Os lo voy a poner un poquito para que veáis cómo se empiezan a relacionar y cómo empiezan a haber más comunicaciones una vez que se produce la manifestación y el desalojo del sol y demás. Ahí, por ejemplo, os he dicho mala fecha y podéis ver que esto será el 28 de abril. Y bueno, las comunicaciones pueden ser varias o muchas. Si nos vamos un poco más hacia adelante, ya vamos a pensar en falta de... ... Bueno, pues esto es lo que os quería mostrar, un poco cómo crecen las comunicaciones. O sea, podéis ver también, nos lo dejan en la documentación por si os interesa. Bueno, y entonces creo que es importante reflexionar un poco sobre la cantidad personal que tiene nuestra, de cómo nos relacionamos. Y que esta información, que cualquiera puede hacer un estudio, es información que también tiene el gobierno, por el simple hecho de un smartphone, cuando compartimos con un smartphone, por el simple hecho de tener un smartphone, compartimos todos los contactos de Google, la ubicación, el correo, WhatsApp, cuenta de Facebook, Twitter y movimientos de todos estos. Y darnos cuenta de que nadie da nada por nada. Que si los servicios son gratis, es porque están ganando dinero con nuestra información. Un ejemplo muy reciente es el ejemplo de WhatsApp, que este año ha renovado la licencia de manera gratuita a todos sus usuarios. ¿Por qué? Google aglutina tanta información de cada usuario que se ha visto obligado a establecer políticas de comportamiento ante una situación que es cada vez más frecuente. La de que los gobiernos y las fuerzas de seguridad le pidan información sobre un usuario. Tanto es así que se ha comprometido a avisar a un ciudadano cuando un gobierno pide información de ello. ¿Pero lo hará también si el solicitante es Estados Unidos? Bueno, pues ahí os dejo esa pregunta. Y también hemos hablado mucho estos días hasta donde llega la alfabetización digital. Sin ponernos muy de acuerdo en los límites que los definen. Yo os propongo un simple ejercicio mental. Para poner una vez más en tela de juicio lo que sabemos, lo que acabamos de dar por sabido. En esta sociedad todos sabemos mandar una carta cerrada. Es muy fácil. Pero ¿cuántos de los presentes sabemos hacer llegar su versión digital también cerrada? Bueno, pues es una cosa que tenemos que pensar porque toda la información que estamos transmitiendo con toda la gente de nuestro alrededor, pues la estamos transmitiendo de manera abierta que cualquiera pueda tener acceso a ella. Por ello he recopilado aquí unas herramientas de privatidad para echarles un ojo a modo de imitación. Os voy a decir un poco por encima cuáles son cada una y para qué sirven. Y son herramientas que yo recomiendo que hay que conocer para ser más dueños de nuestra información y de la información que enviamos a través de ella. Pues a ver, tenemos Tor, que sería un navegador, que toda la información que transmites a través de ella es totalmente privada. Luego tendríamos plugin para el mail, para poder enviar correos privados. OTR es para poder chatear de manera privada y que nadie lea lo que tuvo que estar chateando con otras personas. Truecrip es para poder encristar discos duros y tener la información salvaguardada de alguna forma. Y Bepone es para hacer llamadas encristadas, que no te puedan escuchar. Esa no la ha utilizado. En el otro lado son aplicaciones para dispositivos móviles. El OBE webbot sería el navegador móvil. El K9 con APG, pues lo mismo, un correón criptado. El TIRB es mensajería OTR, pero yo lo he probado y va fatal. Y Oblocusa es para poder pixelar las fotos. Terrecota hace un patrón de reconocimiento de caras y lo que hace es pixelarlas. Sobre herramientas de comunicación, pues en los tiempos que corren, me parece, imprescindible destacar, que son o Streaming y Bambuser. Son aplicaciones que te puedes llevar instaladas en tu teléfono móvil y que puedes hacer o Streaming directo. Puedes estar grabando y mientras lo estás grabando lo estás transmitiendo a la red. O Streaming necesita tener caudal de Internet siempre y Bambuser sin embargo se queda a la espera y en el momento que tengas caudal de Internet suficiente lo envían. Bueno, otra reflexión que quiero hacer, reclamando el tema del Open Data y el Open Government, es el voto electrónico, la democracia 4.0, que se ha hablado mucho aquí. Bueno, pues os quería comentar que hay una interesantísima propuesta de voto electrónico que está basada en software libre y participativo que están desarrollando ya algunas personas en España y que estaría muy bien echarle un ojo, ver cómo está hecho, porque realmente a nivel de seguridad está muy bien hecho. Y ahí os dejo el enlace. Y bueno, pues ahora hemos hablado un poco de cómo el gobierno maneja los cauces de la información, pero vamos a hablar ahora de cómo nosotros podemos manejar esos cauces de la información. Bueno, pues desde mi punto de vista, para manejar los cauces de la información es imprescindible la comunicación, el intercambio de ideas y la transmisión de estas. Y digo en las redes sociales, pero las redes sociales no son solo las redes sociales que conocemos como tecnológicas, es decir, Facebook y Twitter. También son redes sociales nuestra red de amigos, la gente con la que trabajamos y demás. Haciendo una reflexión sobre qué información transmitimos y cómo en las redes sociales, hablando de las dos, pues he puesto ahí unas preguntas que yo me hago. Aquí se ha reflexionado sobre la brecha digital. La gente apuntaba que no hay brecha digital. Yo creo que sí, que hay un sector todavía importante de la sociedad que no accede a la información que estamos transmitiendo a través de las redes sociales conocidas como tecnológicas. Sobre todo, bueno, yo creo que si hacemos una encuesta en esta sala nos daríamos cuenta que hay una brecha digital y preguntáramos no solo por la gente de la sala, sino por amigos, conocidos, familiares, etc. Pues veríamos que si solo transmitimos información a través de las redes sociales que conocemos, pues que esa información no está llegando a todo el mundo. Quique ayer hizo una reflexión sobre el clickactivismo, una reflexión bastante negativa. Decía del click del sofá y que eso, bueno, que podía ser un poco perjudicial. O sea, yo no lo veo del mismo modo. Yo creo que el clickactivismo es una manera que nosotros tenemos para medir que la información que estamos intentando comunicar al resto le ha llegado porque ha interactuado contigo. Aunque te ponga me gusta o no ponga nada, sabes que tus ideas, que es lo primero que tenemos que hacer llegar nuestras ideas, saber muy bien qué es lo que nos interesa y hacerlas llegar a la gente con un que las ha leído. Y muchas veces, no sé si conocéis algunas herramientas que hay de URLs cortas, si tú transmites una información de URL corta en Twitter o en Facebook, puedes ver cuánta gente ha clicado en ese enlace. Puedes hacer una prueba, poner un enlace de ese tipo en Facebook y ver que aunque nadie te haya puesto me gusta o ningún comentario, pues a lo mejor ese enlace se ha abierto, han ido a la página destino que tú les estás enviando 20-30 veces. Pues si 20 o 30 veces, ha habido 20 o 30 personas que se han interesado en leer esa noticia, hazte una idea de cuánta gente ha leído solo el titular o la entradilla que tú le has puesto y has hecho un resumen sobre esa noticia. Entonces, lo que hay que hacer es aprovechar las redes sociales en lo que es el intercambio de ideas y transmisión. Otra cosa sobre la que quería hacer una reflexión es sobre el hecho de que hay demasiada información. Estoy de acuerdo en que actualmente generamos mucha información, pero también es verdad que actualmente la gente se conecta a las redes sociales como un hobby y se conecta y se posiciona delante un ordenador esperando a ver qué es lo que recibe. Es decir, yo estoy aburrida y me conecto al Facebook y digo, bueno, a ver qué han comentado mis amigos, qué han puesto. Puede ser, pues, de esa manera, pues, llevo a ver información interesante. Hay mucha información, sí, pero tendré dos o tres personas que me interesan más, que las leo siempre y habrá otros que son un poco pesados, que solo ponen información de juegos. Pues eso seguramente que veo su nombre y no lo veo. Bueno, pues eso hay que tenerlo un poco en cuenta. ¿Qué es lo que tú quieres hacer llegar? ¿Cómo lo quieres hacer llegar? Y aquí entra también una reflexión que quiero hacer sobre el mensaje correcto. Muchas veces, cuando transmitimos información a través de la red, pues estamos indignados y ponemos lo que pensamos y no estamos pensando realmente si estamos haciendo llegar el mensaje que queremos hacer llegar. Un ejemplo de esto son las manifestaciones recientes, ¿no? Hay una manifestación, hay muchísima gente, hay gente de todas las edades, hay un buen rollo increíble entre las gentes, pero llegan las fuerzas del orden y hay un pequeño atercado. Pues al día siguiente, en vez de transmitir con nuestros contactos el buen rollo que se ha generado, estamos haciendo el trabajo a las fuerzas del orden y estamos mostrando únicamente imágenes de esa represión y estamos generando miedo entre nuestros contactos para que luego vayan a otras manifestaciones. Pues a lo mejor tenemos que centrarnos un poco en cuál es el mensaje que queremos transmitir. A lo mejor no nos interesa tanto ese tipo de imágenes. Bueno, pues el primer paso que yo creo para dominar los cauces sería esto, lo que os estoy contando, un poco la comunicación y saber cómo, qué mensaje queremos transmitir y aquí. Luego, organizarnos. Si hay muchos gobiernos y muchas empresas que han conseguido cambiar el sistema y se han organizado, vamos a aprender de ellos, vamos a ver cómo lo han hecho, vamos a tomar sus ejemplos para nosotros y vamos a incluirnos en nuestra forma de actuar, ¿no? Y una vez que ya tengamos a la gente convencida de nuestras ideas, sea bien dentro, repito, que no hace falta solo dentro de las redes sociales, que se pueda hablar con esta gente en todos los sitios, que se puede charlar en el supermercado, con alguien que no conoces de nada, etc., pues hay que pasar a acciones legales, que son las que se están tomando actualmente. Bueno, y como conclusiones, pues lo que os pongo ahí, adueñarnos de la... que es lo que os he ido contando a lo largo de toda la charla. Adueñarnos de la tecnología y aprender a usarla, porque es muy importante. No dejar que los poderosos y los ricos se adueñen de esta tecnología, que todavía no es suyo, y vamos a hacerlo nuestro nosotros, antes de que ellos lo conozcan mejor que nosotros. Conocer cuál es nuestra realidad digital y qué podemos hacer para cambiarla. A lo mejor estamos, eso, mandando correos abiertos y no lo sabemos. Bueno, pues vamos a pensar un poco en cómo podemos cambiar esa realidad digital. Aprender a colaborar, a enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, en el software libre, en la Wikipedia. Utilizar siempre que podamos herramientas abiertas y no tener miedo. Es imprescindible no tener miedo para un cambio social. Y yo creo que la última conclusión sería que es imprescindible llevar, como he empezado la charla hablando del software libre, de los movimientos sociales, pues que es imprescindible llegar a un movimiento de Open Data y de Open Government, para que todos conozcamos cuál es la realidad y cómo podemos cambiar. Bueno, pues esto es todo. Ahí os he dejado mi página web donde he dejado un poco de información y es lo que os quería contar. Vale, sí, que les hagas un placer. Gracias.